Siempre estoy en cualquier bar, bebiendo para olvidar lo equivocado que es tal No soy un tipo normal, y por eso crees que no puedo darte cariño Sé que soy una libaña, pero tengo corazón, tírame a la cara, no es que solo soy Sé que soy una libaña, pero tú eres peor que yo, tírame a los ojos, pero no te acerques A mí siempre me ha ido mal, y no es fácil caminar sin la suerte de tu lado Tú prometiste regresar y quedarte junto a mí, ahora es demasiado tarde Sé que soy una libaña, pero tengo corazón, tírame a la cara, no es que solo soy Sé que soy una libaña, pero tú eres peor que yo, tírame a los ojos, pero no te acerques Mírame a la cara, pero no te acerques Jamás pensé que tú fueras nada conmigo así Y ya tú lo ves, todo aquello pudo acabar de mí Mírame ahora, es inútil volver atrás Mírame ahora, es inútil, no pregunten la razón No te acerques a mí No te acerques a mí Sé que soy una libaña, pero tengo corazón, tírame a la cara, no es que solo soy Sé que soy una libaña, pero tú eres peor que yo Mírame a los ojos, pero no te acerques Mírame a la cara, pero no te acerques Mírame ahora, es inútil, no te acerques Solo soy una libaña, solo soy una libaña Solo soy una libaña Mírame ahora, es enútil ya